Los artistas y la moda siempre se han llevado muy bien. Madonna es la modelo de excepción de la última colección de Gianni Versace que ha fotografiado Stephen Maisel. Esta no es la primera vez que un modisto cuenta con la controvertida cantante para promocionar su ropa. El francés Jean-Paul Gaultier la utilizó para un desfile por el Sida. La supermodelo Naomi Campbell primero tuvo un romance con el bajista de U2, Adam Clayton, y después decidió dar el salto y publicó el disco Baby Woman contando con la ayuda de su novio y otra mucha gente. Michael Hutchins se ha casado con otra de las supermodelos, la guapísima Elena Christensen. También se casaron el líder de Gans and Roses, Axl Rose, y la maniquí Stephanie Seymour, y aunque su divorcio llegó rápido, antes les dio tiempo de hacer un clip tan surrealista como el de November Rain. Otros traspasan las barreras musicales y se dedican a vender su propia marca de ropa. Ese es el caso de la componente de Sonic Youth, King Gordon, que hace ropa para chicas, ex-girl. Y uno de los componentes de los Beastie Boys, Mike D, que tiene la marca de ropa ex-large para chicos. Camas You Art decía la canción de Nirvana, ven como eres, y así es como aparecieron todos los artistas de la escena alternativa, sin arreglarse con sus vaqueros desgastados, sus camisas y sus camisetas descoloridas y usadas muchas veces. La imagen se completaba en muchas ocasiones con unas bermudas. Lo que era un principio parecía ser una obligación, la melena para los chicos, poco a poco ha ido desapareciendo. Evan Dando de los Lemonheads, Chris Cornell de Soundgarden y Ed Kowalski de Live se han cortado todos el pelo.